Esto es Aldea Deportiva y hoy haremos un Tier Maker con las mejores camisetas de la Premier League 2020-2021. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más al canal de Aldea Deportiva. Yo soy Cos, me da el gusto poder decirles que nos acompaña esta vez en el primer Tier Maker, una nueva sección del canal. Tenemos primero a Alex Zayago, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Micos? Contento, vaya, contento de ya estar aquí en una nueva sección. Y también tenemos al niño maravilla, a Max Valadez, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, mi queridísimo Guillermo? ¿Qué tal, Alejandro? Estamos aquí, muy bien. Gracias. Vestidos ahora de una nueva caracterización diferente de... No soy otaku, nada más me gusta ver con bolseta y el gomboleco está calientito. Estamos en épocas de frío, entonces me lo puse y nos falta Esteban, pero... No nos pudo acompañar en esta ocasión. Le mandamos un saludo desde aquí, desde nuestros respectivos estudios. Desde aquí, desde casita. Y pues bueno... El mío es coche. Desde coche. Pero espera, Cos, espera. ¿Tú cómo estás? Yo me encuentro muy bien, como les digo, con mucho ánimo, ¿no? De iniciar esta nueva sección. Es una sección que creo que para quienes vean el video ya ha de ser un poco reconocida, ¿no? Porque últimamente se estuvo pegando mucho en YouTube. ¿Qué pasó, Max? ¿Qué dice la universidad? ¿Qué dice la universidad? ¿Qué? ¿Qué dice la universidad? Bueno, ya comenzamos con el Tire Maker. Max no se encuentra muy estable hoy. Les pedimos una disculpa por eso mismo. Y pues, como les decía, pues ya es como algo un poco tradicional. Se hizo famoso los últimos meses en YouTube. Y nosotros pues vamos a hacer nuestra versión. Si el video llega a gustar, pues vamos a seguir haciéndolo con Bundesliga, Serie A, Liga MX y demás, ¿no? Y demás temas. No, y aunque no guste. Aunque no guste lo vamos a seguir haciendo porque al fin de cuentas es lo que nos gusta a nosotros, no a la gente. Nah, pero pues si tiene apoyo, pues ¿por qué no? Nah, no es cierto. Sí, esperemos nos apoyen. Saludos. Y pues vamos a iniciar esta ocasión como mencionamos. Únicamente va a ser de la Premier League. Playera de local, de visitante y alternativa. Y pues pusimos unas categorías de lo más alto a lo más bajo. Kevin De Bruyne, en lo más alto. No creo que haga falta mucha explicación. El mejor jugador de la Premier League. En segundo, bueno. Después, regular. Malo, a secas. Y en último lugar, Lingardinho. Que, jugador icónico, ¿no? El mejor de la Premier League que se ha visto en la historia. Y pues, ¿alguien quiere decir algo antes de comenzar? Sí, yo. Y quiero continuar a lo del mejor jugador de la Premier League. El mejor jugador es Virgil van Dijk. Defensa de Liverpool. Y de atrás de él, Sadio Mane. Les digo que mi compañero no anda bien. Mi compañero no anda estable hoy. Perdónenlo por andar diciendo incoherencias. Y pues, vamos a comenzar, ¿no? Que tenemos primero las tres del Arsenal. Primero la de local. Ustedes, ¿cómo la ven yo? La veo... La veo como que un poquito más de lo tradicional. Que tiene acostumbrado el Arsenal. Yo la pondría como en regular. Porque no sale de lo... De lo que estamos acostumbrados del Arsenal, ¿no? A mi parecer, igual. Es algo muy clásico del Arsenal. La pondría un poquito más bueno. Pero tal vez si sí coincido contigo es regular. Porque es lo de siempre del Arsenal. Algo muy clásico, vaya. Sí, o sea, como con el torso en rojo. Y las mangas blancas. Si bien tiene como que diseño dentro de la parte roja. Pero no es como que sea algo así súper revolucionario. Claro, sí. Para alguien que sí es como muy... Clasista. Bueno, no sé si diría clasista. Que le gusta mucho lo clásico, vaya. Y que sí es muy, muy aferrado a... Vaya, a los aficionados del Arsenal. Porque aquí no tenemos. Ellos sí van a decir como de... Pues es algo muy bueno. Porque no dejan al lado lo clásico del Arsenal. ¿Y tú qué opinas, Max? Sí, no. Yo totalmente de acuerdo con ustedes. No es una playera que... O sea, que vaya a romper con paradigmas como hay otras playeras que sí lo han hecho. No es una playera que a lo largo de los años para mí sigue siendo la misma. No innovan. Siempre es lo mismo. Torso blanco, como dice Koz, y mangas blancas. Entonces... Perdón, perdón. Torso rojo y mangas blancas. No, no es algo... La pondría inclusive en malo. Porque el único que innovaron fue en los triángulos que pusieron. Sí. Nada, nada innovado. Pues bueno, la dejamos en regular. Después viene una que... O sea, que a mucha gente no le gustó. Pero a mí no se me hace tan mala. O sea, la de visitante que es totalmente blanca. Y tiene como... Es que mucha gente lo vio como manchas de sangre. O sea, que tiene... Tiene un montón como de manchas de pintura rojas esparcidas por la playera. No se me hace tampoco bonita. Pero mucha gente la ponía como horrible. Y pues... Yo la pondría únicamente en malo como que a secas. No es una playera terrible para mí. Pues yo la verdad sí la pondría en unos puestos altos. La verdad. ¿Sí te gustó? Sí. Cuando salió a mí sí fui muy fan de esa playera. Porque tenía alguna historia en concreto. Con... Creo que un lugar icónico de Inglaterra. En Londres, vaya. Y pues la verdad sí se me hizo buen concepto. Pero pues... Aunque sí toda la gente ha puesto que pues... Parecen manchas de sangre. Y que pues sí está un poquito feo. Pues yo sí la pondría en regular. Ok. Y Max, entonces el desempate. ¿Tú dónde la pones? Yo la pongo en... ¿Qué será? Igual en malo. Porque... Como que es... Muy excéntrica. O sea, como que no... A ver, déjala vio bien. Si no, después... Vemos la manera de meter una imagen. Como rayos como de electricidad. Parecen como rayos así como de las caricaturas. Entonces no es algo como que... Que vaya ad hoc con un equipo tan histórico y grande como es el Arsenal. Es malo. Pero tampoco es lo peor. Vale. Y pasamos a la de... A la alternativa. Que... Que voy a lo mismo yo como con la de local, ¿no? O sea... Es azul con blanco. En su mayoría azul. No se me hace... Nada del otro mundo. No es algo que yo compraría. Yo lo dejaba en regular. Pula. Yo... La verdad sí lo pongo en malo. Sí... No sobresalta nada. No... No la veo como que... Uy... De las mejores alternativas. No, la verdad yo sí la pongo en malo. Yo... Igual... Igual ahí voy con Cos. Igual regular zona. No es lo mejor. Pero tampoco es tan... Está tan fea como la... Como la blanca. Está... Hasta eso está como elegante. Así un tono completamente como liso. Eh... Regular zona. Claro. Ok. Entonces la ponemos aquí. Después sigue ahora el Aston Villa. Que a mí en lo personal. Sobre todo la de local. Eh... Si bien es la misma que la del año pasado. Y la del año antepasado. Pero es una playa muy tradicional también. Pero... Como que no me disgusta la combinación de colores. Pero... Pues... La dejaba en regular. Porque está bonita. Ahí a secas. Sí. Igual la verdad. Yo he visto algunos buenos diseños. Cuando... Por ejemplo. Cuando estaba el Chicharito. Creo que ahí. No me acuerdo la verdad. Cuando estaba en el West Ham. Perdón. Se me fue. Sí. Bueno. Están casi igualitos. Ja ja ja. Pero pues bueno. El punto es que... No se me hace algo muy extravagante. Igual vuelvo lo mismo. Es algo muy clásico de ellos. Y igual la dejo en regular. Yo la califico como... Pues buena. Porque... No se sale de lo... De lo tradicional del Aston Villa. Pero... Pero es que lo que no entiendo es por qué... De Aston Villa, West Ham y Burnley. Tienen los mismos colores. Es como... Está raro. Pero... La pongo en bueno. La dejamos en regular, ¿no? Sí. Listo. Después la de visitante. Que la de visitante a mí sí me gustó más. Yo sería la primera que pondría en bueno. Lo único que... Que como que me complica un poco. Pero pues no es culpa de la playera. Ya es más como que mío. Es el escudo del Aston Villa. Porque se me hace muy... Muy padre la combinación que hace del negro. Con la publicidad en ese tono de azul. En las mangas. O sea, en general me gusta. Yo la pondría en bueno. Yo igual la verdad. Es para mí... Siéndole sincero. Es muy difícil... No acertar con un uniforme negro. O sea, los uniformes negros... A mi parecer siempre van a ser algo sumamente elegante. Y que sí va a pegar. ¿Y tú, Max? Yo igual voy a lo bueno. No está así... Nivel Van Dyke. Pero que pusimos de ruin. No está a ese... No está a ese nivel. No obstante. Es una playera elegante. Como dice Sayago. No hay playera negra que no sea aceptada. Entonces sí. La subimos a bueno. Bueno. La primera en bueno. Ahí está. Y después sigue el Brighton. Que... A mí me gusta la de local mucho. O sea... Yo creo que la combinación de azul con blanco... Siempre queda muy padre. Y no sé si estoy viendo bien. Pero me parece que el cuello es como de... Como de botones. No sé si... Sí, sí. Como de B, ¿no? Sí. Va como en B. No va en circular. Sí, como un cuello en B. Algo así. Eso como que... Para mí como que le añade un plus. Y yo la ponía en bueno. Yo igual la verdad sí la pongo en bueno. No es algo que sobresalga. Pero... La veo bastante bien. Son buenos tonos de color y pues... No es como que yo sepa tanto la historia del Brighton. Pero pues... Se ve bien para innovar. Vaya. Bueno. Igual Max. Así a secas. No tengo mucho que decir. Uy, esta... Esta, yo sí es la que creo que para mí inaugura Lingardinho. Porque yo no tolero en una playera, salvo en el poderosísimo América. No tolero una playera que sea color amarillo. Para mí queda horrible en equipos de fútbol. Y aquí sí, contrastado con el azul que tiene la publicidad y el logo del Brighton. Y las mangas. Eso sí ya como que... No. Para mí quedó horrible. Yo la... Yo... Para mí inaugura Lingardinho. Yo igual la verdad. No soy muy fan... Como de las playeras... Así. No es como que un... No es como un color que sobresalga tanto. Porque... No sé. Se me hace feito la verdad. Y pues sí, yo igual la inauguro Lingardinho. Pues para mí no es que sobresalga tanto. O sea, como dice este... O sea, el amarillo no es que no sobresalga tanto, sino que sobresale de más. Porque es un color como que muy chillón. Yo no lo tolero en ningún equipo del mundo. Ni en el... Y peor en el América. Es un equipo deplorable. No merece estar en el fútbol internacional. Pero no nos vamos a meter a temas que no valen la pena tocar. Entonces, igual Lingardinho no... Pésima. Inaugurado el Lingardinho. Listo. Después, la alternativa... Que... Que ni me va ni me viene. O sea, sí, es cierto. Como dijo Sayagos hace un rato. Las playeras negras es muy difícil que fallen. Y sobre todo combinar con blanco. Yo creo que es como que la combinación idónea. Pero pues... O sea, no tiene como que algo que... Ah, y haga que como que destaque sobre encima de las demás playeras negras. Por eso yo como que en regular. Está bonita, pero... Pero pues es algo normal en una playera negra. Sí, la verdad. Yo igual la veo... Yo la veo como la mejor del Brighton. La verdad. Pero pues no la veo... Pues sí, es algo que no va a fallar, la verdad. Es muy difícil fallar en el negro. Yo igual... Si nos vamos a datos como... Lógicos. Tendremos que bajar la de local del Brighton. Y subirla de... O sea, bajar a regular la del... El Brighton. Y subirla bueno la de... Esta negra. Pero igual... Entre regular y bueno no es nada fuera del otro mundo. Para ser negra. Entonces... Cuando a ustedes les guste. ¿La metemos en regular? Sí, claro. Después toca el Burnley. El Burnley que... Como habíamos dicho... El West Ham, Burnley y Aston Villa. Tienen los colores muy similares. Únicamente que aquí... Es muy parecida a la de Aston Villa. Únicamente que parece que la manga... La parte azul lo ocupa mucho menos que la de Aston Villa. Pero... O sea... A mí ni me va ni me viene. O sea... Yo igual la ponían en regular. Claro. Sí, yo igual la verdad... No la veo como que muy... Sobresaliente. Igual regular. Concuerdo. ¿No? No tengo nada que decir. Completamente. Vale. La del... La de Visitante. Igual del Burnley. Que igual lo mismo... Yo creo que con la del Brighton. Alternativa. Que es negra. Con blanco. Lo que sí me gusta más es la publicidad. Las letras chinas. Eso yo creo que sí llama un poquitito más que el American Express. Pero igual. O sea... No tiene algo como que súper arriesgado. Que yo crea que merezca estar más arriba. Sí, la verdad... Yo la pongo en malo. No me gustan las maquitas que trae aquí. La verdad... No... No... No me gusta. Para nada. Yo igual me voy a lo... Yo me voy a lo regular. Porque... Pues en general a mí me gustan mucho las playeras negras. Entonces... Igual me voy a regular. Es muy difícil que una player negra de un equipo... No me guste. A excepción que fuera del América o de Real Madrid. De ahí en fuera está bien. Entonces es regular. Vale. Lo metemos en regular. Y después viene el Chelsea. Que yo aquí con las del Chelsea... Tengo un problemota. Y es la publicidad. Porque ese 3 ahí en medio... Se me hace horrible. O sea... La playera de local se me hace muy muy bonita. O sea... Cómo tiene los detalles en el cuello y en la manga en negro. Y ese tono como que de azul. Que no es tan fuerte. Yo creo como en otras ediciones de las playeras del Chelsea. Pero ese 3... O sea... Yo la pondría en bueno. Pero es que ese 3... Me hace bajarlo a regular. Está horrible ese 3. Yo la verdad... En todas las del Chelsea les voy a quitar el 3. Y voy a decir mi opinión sin el 3. Pues sí. La del Chelsea es algo que innovó. La veo bastante bien. Y... En una de esas sí me la compro. Yo sí la veo en bueno. Bueno... Bueno... Tiene el 3. Dejando de fuera... Del lado del 3. Es una playera buena. Y un equipo bueno. Con jugadores buenos. Entonces... Entonces sí. Tampoco está a nivel de Van Dijk. Pero... Pero sí es una playera... No Van Dijk. Es una playera buena. Buena. Normal. Podría ser... Perdón. Podría ser Van Dijk. Pero es el 3. Pues bueno. La hija es un bueno. Esta... Fíjense que... A mí sí me gusta. Pero más que la de local. Esta yo sí la pondría en De Bruyne. Porque... Aún con el 3. Que o sea... Le quitas el 3. Y para mí es espectacular. Pero aún con el 3. Como lo adaptaron. Como lo pusieron conforme a los colores. Y... Y sobre todo el... El remarcado del 3 en negro. Esta yo sí la pongo como la primera de De Bruyne. O sea... Ese tonito de azulito. Que en los partidos se ve como más blanco. Un poquito más tono blanco. A mí esta yo es mi favorita. La del Chelsea. De mis favoritas. De todas las de la Premier. Sí, no. Yo la verdad sí la dejo en bueno. Sí, concuerdo con lo que dices. Lo adaptaron muy bien el 3 en la playera. Pero pues aún así no... No me convence tanto. O sea... Es muy bueno el color. Pero no me convence tanto la verdad. Yo igual me voy a Van Dyke. Perdón. A De Bruyne. Este... Bueno, ya voy a decir De Bruyne para no extenderme. Pero igual... Me voy a una playera excelente vaya. ¿Por qué? Porque es un... Es una playera con un color bonito. Innovador. Aunque no le sale de como los colores tradicionales del Chelsea. Porque sigue siendo azul. Aparte tiene... O sea, aquí no se ve. Pero búsquenla en Google. Les doy tiempo que vayan. Búsquenla. Y tiene como puntitos... La playera como negro. Sí. Tiene encima de la playera como unos puntitos muy ligeros negros. O sea, es una propuesta arriesgada del Chelsea que le salió bien. Y eso le da un plus exacto. Fuera del 3 sería una de las playeras más bonitas ahorita de esta temporada. Después esta yo ni comentarios quiero dar porque se me hace la peor de toda la Premier. O sea, el 3 espantoso. El color espantoso. ¿Cómo lo combina el azul y el rojo? Horrible. No. Yo estoy en Lingardinho. Yo la verdad igual la pongo en Lingardinho. Horrible. Sin comentarios, la verdad. No, pues aquí nada que decir. Completamente de acuerdo con ustedes. Nos vamos a Lingardinho. La peor playera. Y de las peores playeras de toda la TV... De todo a nivel mundial. El 3. Las rayas. El color. No, no, no. Las rayas, ¿cómo no las termina? ¿Cómo las corta a la mitad? Eso se me hace espantoso. Sí, lo sabe. La verdad. Tal vez sin las rayas se vería un poquito mejor sin las rayas. Que sigue siendo una playera horrible. Y después toca el Crystal Palace. Que a mí se me hace... La de local. Para empezar. O sea, se me hace como que muy normalito. Pero ya después las otras dos. O sea, yo de momento nomás dejaba la de local. En regular. Sí, yo igual regular es la de Crystal Palace. Que como diría de portología, el Crystal Palace parece un hombre de dentro gay. Te extrañamos de portología. Eres nuestra inspiración. Pero, este... Bueno, como decía, la playera la dejo en regular. No la veo así... Muy... Así de wow. Sí, la dejo en regular. Sí, bueno... Para empezar, yo no conozco de portología, perdón. Pero espero que haga buenos videos. Espero algún día nos alcance. Ah, no, no, es cierto. Saludos. Este... Pues no, no se me hace una playera. Se me hace una playera muy X. Según yo, es el mismo patrocinador que en algún momento tuvo Wolves. Sí. Y dejando de fuera la... Ya hablaremos de la de visitante y la de alternativa, pero... Las otras dos, no sé ustedes, pero se me hacen muy parecidas a las del Paris Saint-Germain. Ahorita, justo que pasamos a la de visitante. La de visitante a mí me gusta un montón. Porque, por ejemplo, en la de local y en la de... Y en la alternativa, no me gusta tanto como que la publicidad vaya al contrario. Eso es innovador. Que vaya de abajo hacia arriba. Pero en la de visitante, a mí sí me gusta, la verdad. Se me hace un diseño bueno. Por lo que la coloco un buen. Pues, a mí la... A ver, la verdad, a mí parecer, para ya adelantarlo, las tres se me hacen iguales. Nada más que cambiaron de color. Sí, o sea. Aunque a mí la blanca, para mí sí destaca encima del resto. Como que sí queda mejor. Sí, yo la dejo en regular, pero no sé qué opinión, Max. Igual, regular, si vuelvo al tema que puse sobre la mesa, se me hacen muy... La de visitante y la de alternativa, se me hacen playeras muy similares a las de París. No sé ustedes, pero igual regular zonas no sobrepasan más allá de lo bueno. Pues bueno, ya las dejamos en regular. Y ya la última, la de la alternativa. Yo lo mismo, igual en regular, porque... O sea, les digo, yo hubiera puesto en bueno la blanca, pero pues esto es una democracia. Pero la negra, sí... No... Como que los colores no me cuadran, ¿no? A pesar de que sean los colores de Crystal Palace, pero... Ya es como que por subjetividad. Claro, claro. Yo igual, la verdad, la dejo en regular. Las tres se me hacen iguales y ya. Lo único de qué diré. Y después... No las... Ah, sí. Este, perdón. Igual, como lo había comentado, es una playera regular. Que igual es el mismo... O sea, no innovaron en nada. Como que los... No sé qué marca sea. Pero como que los diseñadores les dio flojera. Nada más le cambiamos los colores principales y... Listo. No. Regular, pero porque... Porque no cae en lo malo ni en lo lingardiño. Algo regular. Prosigamos con la de Leverton, que es una playera bastante elegante y bonita. Si quieren para adelantar, mejor pues hablamos por las tres playeras por cada equipo. Y pues... Siguiendo las de Leverton. A mí la de local sí me parece muy, muy... Muy padre. Tiene el mismo patrocinador que la de Aston Villa. Pero por los colores de Leverton. O sea... Yo creo que hasta el patrocinador le ayuda a la de local. Esa me parece muy bonita. Yo la pondría en bueno. Y la visitante y alternativa... La visitante... Es que la visitante y la alternativa comparadas con la de local no es ustedes. Pero ya me parece como que baja. Ya... O sea, la que destaca aquí es la... La de local, que la pondría en bueno. Y las otras dos en regular. Pues sí, yo igual coincido contigo. La de local es algo muy bonito. Y pues la verdad, yo he visto algunos partidos como del Leverton. Y pues la verdad sí se les ve bastante bien. La de local y ya las demás sí las dejo en regular. Y chance la... La amarilla sí la dejo en malo. Yo... Yo aquí voy a diferir un poco. En cuestión de la alternativa a ese color. Es un color que... A mí en lo personal, en ciertos ejemplos me gusta y... En este no es la excepción. Por ejemplo, en el Mazatlán no me gusta este color porque también usan ese color. Pero yo pondría ese azul verdoso en bueno. Al igual que la de local. La de local también es muy elegante. Y la de amarilla... La amarilla se dejaría en malo. Ok, entonces como por promedio dejamos la azul en bueno. Esta es bueno y esta es en malo. La naranja... No, la naranja más bien en malo, ¿no? Ustedes dos compartieron. La naranja en malo y esa... La azul en regular. Y la otra en regular. ¿Se va a caber regular? Sí, se va a caber, está tranquilo. Depende, igual. Después tenemos las dos del Fula. Que... Igual, yo creo que son muy tradicionales. La... O sea... A mí sí me gusta la de local. O sea, es algo tradicional. Pero algo tradicional bonito que funciona. O sea, que las mangas sean en negro. Que tenga grosor el borde de la manga en blanco. El patrocinador me gusta en lo general. Pero la de visitante, eso sí no. La de visitante, como ya dije. Yo odio el color amarillo en las playeras de fútbol. Siento que no queda. Y más el contraste que tiene con el escudo del Fula. Yo sí pondría en malo la amarilla. Y la otra la dejaría... Regular, bueno. Porque yo creo que tampoco es tan espectacular. Pero sí es bonita. Yo igual... La verdad... La local está muy bonita. Me gustó bastante. Como que combinar el negro y el blanco así... Es algo sumamente atractivo, a mi parecer. Y pues ya sabemos. La de visitante sí me hace malísima, la verdad. La pongo en malo. Yo... La de local... La de local... Igual concuerdo con ustedes. Es una playera buena. Por ahí... No sé si no la he visto en imagen así bien. Pero creo que unos detalles en rojo hubieran venido de perlas. Pero... Pero sí es una playera buena. No pasa de ahí. Y la amarilla sí es una playera que cae entre lo malo y lo lingardino. Entonces ahí como... Nuestro moderador lo decida poner. Pero está entre esos dos. Pues sí. Pues sí, todos coincidimos. Bueno y malo, ¿no? Sí. Y luego se tocan las del equipo sensación. El Leeds United. Que le hizo partidazo al Liverpool y le empató al Manchester City. A mí... Yo aquí tengo... Una que a mí sí me gustó. Pero... Muchísimo. La de local... Es bonita. De hecho se me hace muy bonita. Pero... Pero la... Para mí la que destaca aquí es la de visitante. O sea, la de visitante. Pocas playeras he visto. Que combinen como ese... Tono como que verdoso. Menta más o menos. Con el negro. Y a mí... A mí me gusta mucho esa combinación que hicieron. Es algo distinto. Yo la pondría en de Bruin. Porque a mí sí me encantó esa playera de visitante. Y la de local en bueno. No sé ustedes. La verdad yo también coincido contigo. Las dos me fascinaron. O sea... La de local... Sin duda me la compraría. Es... Es bastante bonita la verdad. Y la de... La de visitante igual. La ahorita... Directo voy a... En donde esté... A comprármela. Porque de verdad... Sí me gustó bastante. Sí. La verdad... Aunque seamos aficionados de otros equipos... No te quita que... Son muy buenas playeras que están sacando. La verdad. Sí. Aquí el Eats. Las dos. La verdad. Muy bueno. Con todo lo de visitante. La verdad. Y tú... Yo... Yo la blanca igual. Muy elegante. Muy bonita. Las dos. Nada más que ahorita... Haciendo unas pequeñas analogías... La de visitante... Se me afigura mucho la del Querétaro. Solo que la del Querétaro es como... Más fuerte, ¿no? Si fuera ese tono azul. Acá es como un tono menta... Algo así, ¿no? Ya le tiras el verde, ¿no? Acá tira más como un verde. Yo diría. Sí. ¿Pondrían las dos entonces en The Bruin? No. O sea, la... La blanca en... Yo pondría la blanca en bueno... Y la otra sí en The Bruin. Bueno, así quedamos todos, ¿no? Supongo. Va. Y después son las tres del... Del Leicester. Que aquí me sorprendió que cambiaran el patrocinador. Se ve eso muy distinto. La de local, yo creo, en regular. Al igual que la alternativa. O sea, la alternativa es muy... Es muy parecida a la de Leeds. Y la de local, pues es... Dentro de lo que está acostumbrado a sacar el Leicester. O sea, yo creo que todos al ver la de local, pues es como... Es como viste el Leicester. Aquí la diferente. Y yo no sé cuántos equipos sacan playeras así. Es la de... Es la visitante. O sea, una playera en color vino. No es ni roja ni negra. Eso se me hizo muy bonito. Y esa es la única que pondría en bueno. Las otras dos en regular. La verdad, a mí la local... Me gusta muchísimo. Yo sí la pongo en bueno. Me gustaba más cuando en la local... No me acuerdo si era con Puma o algo así. Con San, con Puma, creo. Le ponían como el tonito en dorado. La verdad, a mí me gustaba en buen. Y pues bueno. La de visitante me encantó. Me fascinó, la verdad. Yo soy muy, muy fan de ese color. Y son de esos playeras que sí me compraría ahorita. La verdad. Yo sí la pongo en de bueno. Y ya la alternativa, en X, la verdad. Sí la pongo en regular. Igual ahí con respecto a la de local, es un... Pues eso, el color auténtico del Leicester. No es algo que innoven y algo que impacten. La pondré en regular o en bueno. Más que nada en regular. En la de visitante ahí sí concuerdo con este... Con Sayagot. Una playera hermosa. También también me gusta mucho ese color. Y literalmente el equipo que conozco que usa ese color aparte del Leicester es el Cruz Azul. También en su playera de alternativa. Entonces yo también la pongo en excelente, en la mejor. Inclusive creo que es de las más bonitas por arriba de las dos que ya hemos puesto en The Brain. Pues tiene gustos. Y la blanca igual, regular. No es algo también que impacte. Pues bueno, quedamos en... Esto es bueno. Esa en The Ruins. Y la otra es regular. Esa es regular, listo. Después toca el equipo. El equipo del Max. Las tres de Liverpool que... Que a mí las tres me gustaron, pero... Pero un montón. Vi que a gente no le gustó la de visitante. Porque es como... Muchos decían que era como una piscina. Pero a mí sí me gustó. O sea, se me hizo algo distinto a lo que generalmente saca de Liverpool. Y se me hizo muy, muy padre. Yo pondría la de local. La de local sobre todo porque tiene blanco, rojo. Y no sé si ven también que tiene verde. En las mangas y en el cuello. Sí. La de local se me hace preciosa. Yo la ponía en De Bruin. La segunda la pondría en bueno porque es algo que a mí sí me gustó. O sea, se ve muy bonito. Al igual que la de la alternativa. Como es como una cuadrícula muy chica, en negro y blanco, con rosa. O sea, es similar a una que sacó el Real Madrid. No me acuerdo cuándo. Que era igual negra con rosa. Y esa combinación también se me hace muy, muy padre. Que siempre queda. Creo que sí. No me acuerdo. Pues yo la verdad, la primera local. Yo sí la hubiera puesto en De Bruin. Pero la verdad, no entendí lo que tiene aquí de azul. No me gustó. La verdad, yo sí la pongo en bueno. La de local, digo, la de visitante. Ya para acabarlas, las tres las pongo en bueno. No son tanto de mi fascinación. Pero están bien. Yo, para empezar, qué bonitas playeras. La de local. Híjole, es que también la pondría en De Bruin. Pero ahí sí concuerdo con Saigo. El verde no tiene nada que ver con el Liverpool. Nada. Esa la pongo en bueno. La verdosa la pongo en... Híjole, es que... Bueno, también. Esa sí la subo a De Bruin. Y la negra igual la subo a De Bruin. No por ser mi equipo, sino porque son playeras. La verde... O sea, no es un color que te... Que moleste. Como el amarillo, por ejemplo. Y la negra es una playera muy bonita. El negro que, como ya habíamos repetido anteriormente, es una playera muy bonita. Muy elegante. Entonces, las últimas dos en De Bruin. Y la otra en bueno. Yo las pondría así. Entonces, las tres las dejamos en bueno, ¿no? Eso es como en bueno. Ok. Y después va a tocar ahora mi equipo. El mejor equipo de Europa. Oye, Cos, 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 Cos. No te escuchas tanto, bro. Ahí. Este... Más o menos. Bueno. Tú sí, a ver. Cualquier cosa que me dice. Toca el Manchester City, que es mi equipo. El mejor equipo de Europa, claramente. Sin ninguna duda. Que yo aquí lo tengo muy claro. Sin ser hincha del Manchester City. La de local. A mí se me hace algo que fue distinto. Muchos dicen que es como vidrio roto. Porque literalmente la playera está como que partida. A mí me gustó. La dejo en bueno. Porque es algo distinto. Si bien sí puede como que a la gente no gustarle. Pero pues... De mi gusto sí fue. Después la de visitante. Que para mí es la mejor playera de la Premier League. Sin ninguna duda. Cómo combina el color bronce con el diseño que tiene la playera en negro. Todo está súper bien adaptado. El patrocinio, el escudo, lo de Puma. La de visitante se me hace la mejor playera de la Premier League. Y la alternativa también yo la metería en De Bruyne. Porque el gariboleado que tiene dentro de la playera en blanco. Que son unos diseños como que muy contemporáneos. Entonces para mí muy bien las tres del Manchester City. Pues yo la verdad voy a dejar a un lado mi fanatismo del United. Y pues voy a decir que la de lo que algo es buena. No sobresale tanto. Y pues sí, igual coincido contigo. La de visitante es de las mejores que han sacado en la Premier League. La verdad, mis respetos para Puma. Muy buena playera, la verdad. Y pues la alternativa no me sobresale tanto. Yo incluso la pondría en regular. Yo la azul, gran equipo. Lo voy a reconocer, es un gran equipo. La azul la pongo en bueno. Como dice Cosas, sobresale por el diseño que tiene. Como de uniones o como si estuviera roto, como dicen. Y las otras dos las pongo en De Bruyne. Son playeras súper, 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 súper bonitas. Inclusive me gusta más la alternativa que la de visitante. Pero pues es cuestión de gustos. Pero sí son playeras muy bonitas en Lucio Puma. Digno de un gran equipo como es el City. Pues bueno, entonces esta de bueno. Y las otras dos en De Bruyne. Las otras dos en De Bruyne. A ver, ¿sabes algo? Toca tu equipo en Manchester United. Uy. Aquí, por tu tipis a Cos, no te preocupes. Cos? Ahí, ya. Fui a venderlas. No hay problema. Sí, sí. La de local es que... A mí, no sé Sayago, pero a mí nunca me ha gustado el Chevrolet en la playera del Manchester United. Como que no me cuadra. Y la de local yo la llevo viendo como que es la misma desde hace seis años. Entonces, la de local yo sí la dejaba en... O en regular o en malo. Pero ya más por... No porque sea fea, sino porque es lo mismo todos los años. Al igual que la de visitante. Porque siempre la de visitante del Manchester United es negra. Pero sí se me hace más bonita que la de local. Y la tercera es algo bien arriesgado. Es como... Es como de cebra. O algo así. Yo sí soy más de las cosas arriesgadas. Y de aquí la que más me gusta. Igual y a muchos no. Pero es la tercera. Esa la ponía en buena. Uy. Pues bueno, yo la verdad... Es la local. Coincido contigo. No me encanta. No me gusta para nada el Chevrolet. Me gustaba más cuando estaba el patrocinador de Eion. O no sé cómo se pronuncia. Pero pues lo adaptaba muy bien a la playera. Cuando estaba el Eion y todo eso. Y pues la playera sí me gustó un poquito la verdad. Yo se la pongo en bueno. Igual la... La negra. Vuelvo a lo mismo. Es algo muy difícil no acertar en una playera negra. Y pues la verdad se ve bastante bien. La sección del Chevrolet. Que pues aunque sea pudieron haberlo... Como que adaptado, ¿no? Un poco. O sea, ponerlo como blanco o algo así. Y pues sí. La verdad la alternativa no me gustó para nada. Es lo único que voy a decir. No me gustó. Sí la pongo en regular y pegándole malo. Yo... La de local... Pues que es roja. O sea... No es algo... Como innovador completamente. Porque desde que... No hay... Desde que se... Desde que está el Chicharo. Como que yo trato de seguirlos. Desde que estuvo, perdón. Los dejé de seguir cuando se fue el Chicharo. Pero actualmente igual... Trato de ver algunos partidillos del Manju. Y no se me hace una playera que cambie constantemente. Igual el Chevrolet no es una marca que vaya bien ad hoc con la playera. Con el color más que nada. Esa la pongo en regular. La... La negra... Reforzando lo que dice Isaiwa. Es una playera muy elegante. Que igual como dices... Igual es una playera que... Cuando es negra... Muy difícil que no encaje. Que ojo, no vayan a... O sea, como que los equipos sienten que van a... Ahorita cuántas playeras negras no hemos visto. Creo que van a empezar esa tendencia de sacar muchas playeras negras. Tampoco se trata de eso. Porque si no se va a tornar aburrido. Y la de... Esa la pongo en... Bueno. La negra. Y la otra igual. Concuerdo con Isaiwa. Es una playera horrible. Como que las líneas están como... En diferentes tamaños. O no sé cómo estén. Y yo la pongo en malo. Parece de Zebra. Como dice este... Cos. Va para malo. Entonces como por media es la... De local en regular. La negra en buena. Y la... Y la alternativa en malo. Listo. Después toca el Newcastle. Que la primera... Para mí la primera sería una de mis playeras favoritas. Pero por el patrocinio. Se va... Se va al olvido. Porque... Porque lo pudieron haber adaptado. Y cómo... Cómo te cambia todo cuando ponen el patrocinio en ese azul clarito. Y eso hace que me baje la playera malo. Después... La del... La de visitante peor. Porque... Porque si no me gusta el color amarillo en una playera. Menos me va a gustar el fosforescente. Y esa... Yo en Lingardinho. La tercera... Es la más arriesgada. Siempre les gusta a los equipos arriesgarse en la tercera. Es en la que... Pues la que usan menos. Pero... Igual... Para mí la tercera... También para mí como que falló. No me gustó el diseño del... Como de ajedrez o no. No sé muy bien cómo... Cómo se ve. Yo pondría la primera y la última en malo. Y la segunda en Lingardinho. Sí. Pues la verdad yo... Coincido... Bastante. La local no la veo tan... Buena. Sí la... Sí la pongo en malo. La de visitante... Ese color pésimo. La verdad no me gusta. No me gusta para nada. Sí... Otra de Lingardinho. Y la de alternativa... Chancey sí la pongo un poquito más en regular. Porque pues... Como... Ha dicho Cos... Allí arriesgaron un poquito más. Y... Pues... Se ve... Más o menos bien. A mi parecer sí la pongo en regular. Yo la de local... Ahí sí voy a diferir un poco. Es una playera bonita. Y lo que dicen de las... O sea... Del patrocinio que es como azul... Como muy chillante... Pues a fin de cuentas... Es el escudo. Entonces... Pues no se sale de los colores. Yo la pondría en bueno. La de visitante sí es un asco. Va en Lingardinho. Nada que decir. Y la de... La de alternativa... El patrocinador ahí sí no me gusta. En regular. Pero... Fuera de ahí está muy bonita la alternativa. Por media... ¿Cómo queda? Sería... Esta en malo. La otra en Lingardinho. En Lingardinho y esta igual. Y la otra en regular o en malo. En regular, ¿no? En regular. Y después toca el Sheffield. Que... Que para hacerlo breve... La de local es la misma que la del año pasado. Ni me va ni me viene. Es... Me hace un... Como de un equipo muy genérico, ¿no? Yo la ponía en regular. La que sí me gusta mucho es la de... La de visitante. O sea... Poquitos equipos se animan a hacer playeras rosas. Y... Y... Y esta está... Se me hace muy, muy... Muy, muy bonita. Yo la ponía en bueno. Tampoco en nivel de ring. Pero sí está muy, muy, muy bonita. Sí. Igual... Coincido. La verdad es la de local no... No sobresale tanto. Y pues... Es la misma de antes. Sí la pongo en regular. Chancey pegándole a malo. Y pues sí. La de visitante. Mis respetos. La verdad a mí me gusta mucho el color rosa en algunos jerseys. Y pues sí la pongo en bueno. Yo la de local igual voy a lo regular. No es una playera que cambia mucho. Entonces... Siempre la veo de igual. Como la del Arsenal. Esa la pongo en regular. Y la de visitante. Concuerdo con ustedes. Va de bueno tirado la de Bruyne. Porque... Pues el rosa es un color que va bien. En la mayoría de los equipos. Siempre es aceptable tener un color así. Va lo bueno. Me gusta. En regular y en... Bueno. Es bueno. A ver. ¿Cuál toca después? ¿Le puedes bajar un poquito? Sí. Toca Southampton. Que... Que está... O sea. Aquí desde primera se ve. O sea. Está padre. Cómo le cambian de... De la de local a la alternativa. La raya que va en un sentido en la primera. Y que va en el otro en la otra. Pero... Pero... No sé. Nunca me ha gustado mucho la combinación de rojo con blanco. Como que es algo muy genérico. Se me hace que muchos equipos lo hacen. De hecho la última se me figura a la del Rayo Vallecano. Pero la segunda sí me gusta más. Esa sí... Hasta como que se ve que hace como que contraste. Como que el color se va degradando o algo así se me figura. Ese azul. Y... O sea. Yo la pondría a las dos. La primera y la última en regular. Y la segunda en buena. Pues yo... La verdad... Sí. La primera sí la dejo en malo. No me gusta para nada. No... No me llega la verdad. Ya la de visitante. Me gusta un poquito. Sí la dejo en regular. Es un buen color la verdad. Pero no... No... Más o menos. Y pues ya le pongo un poquito más de puesto a la de alternativa. Porque me recuerda como dices tú. Al Rayo Vallecano. Y al River Plate. Un poquito la verdad. Yo voy a ser sincero. La de local y la de alternativa. Son plenadas horribles. No es otra cosa. La de local se parece a la de Perú. Y la de visitante se parece a la de River Plate. Es en primera. En segunda se parecen a esas playeras. En los equipos que... O sea. En los juegos de fútbol que descargas. Como de... En tu celular para hacer como tipo carrera. Que te piden... Sí como... Como genérico. O sea. Como que lo ves en muchos equipos así random. Ajá. Exacto. Que... Por lo que digo. Igual. Este... En equipos así de... Que descargas en tu celular para jugar como modo carrera. Te piden configurar tu uniforme. Y nada más hay diseños de estos tipos. Entonces. Las dos están en... Malo. Si no es que en Lingardinho. Y la... La... La azul. En regular. No es algo muy X. No. Muy simple. Pero tampoco tira lo... Está tan mal para estar en malo. Entonces. Esta va en... Malo. Luego esta va en regular. ¿No? Y... Ahí está. ¿Cuánto que después? Que no alcanzo a ver. La del Tottenham. A ver. Lo puedes bajar contito. Por favor. Ahí está. A mucha gente le gustó... Citando a una gran inspiración mía. Case Deportes. Les gustó mucho. Incluyéndolo a él. La de local. No sé por qué. A mí me parece muy fea. Ha hecho mejores playeras el Tottenham. La verdad. Ahorita como que les gustó partir muchísimo la manga en distintas partes. No entiendo por qué. Hasta amarillo le metieron. Entonces esa... Me parece muy fea. No Lingardinho. Pero sí mala. La de visitantes así me gusta mucho. Yo la pondría en de Arduino. Porque... Es un tono de verde que no se ve muy seguido. Y... Y es... Es algo interesante por parte del Tottenham. Y lo mismo. La... La última. Por el color más que nada. Si bien es más bonita que el resto de amarillas. Pero igual. Yo no la pasaba de malo. Pues bueno. Yo... La verdad. La local. No me gusta para nada. Como dices tú. El Tottenham ha hecho mejores playeras que eso. Y pues... Yo la dejo en malo. Ya. Literal. Y este... Sí. Igual la de visitante. La de... La de... La de... La de ruin. La verdad. Es un color que a mí me ha agradado. Me ha agradado bastante. Y... Es... Es bueno a veces innovar en eso. O sea. Esos colores vayan. Y ya. La de... Para acabarlo ya es a malo. La última. La alternativa. Ya pegándole el Higardín. Yo la de local. La meto a... Entonces no se me hace una playera fea. Contra lo que... O sea. Ahí sí voy a diferir un poco. Porque... O sea. Bien de cuenta son los colores del Tottenham. Pero lo que sí no vemos es lo de las mangas. Es que dice que es como que lo apartieron. Ahí ya la pongo en regular. La de local. Las otras dos las pongo en malo. Tirándole al Higardín. El verde no se me hace algo que tenga que ver con el... Con el equipo. Y la de... La de... La de... La de alternativa. Perdón. Es si es una playera. Inclusive creo que es de las peores. Que las que ya hemos puesto en Higardín. Por el hecho de que tiene el escudo así. Así como en medio. Y la... El... Ajá. Exacto. Y la marca igual. Como que se va a hacer algo muy vintage. Pero para mal. Pues bueno. Entonces la de local en malo, ¿no? Sí. A mí sí me gustó la verde. Pero pues en regular. O en... ¿Dónde la dijimos? Ah, no. Y la última en Higardín. Ay, las tres del West Bromwich. Las tres del West Bromwich. Esas no hacen falta que decir algo. Creo que las tres... Mira. Igual la de local te la pongo en malo. Porque es como la más salvable. Pero las otras... Pero las otras dos es que... Ay, Dios. Esto es aparentoso. Esa es en malo en Higardín. Parecen como de un niño. Que quiso como colorear una playera. En el kinder. Y como que coloreaba así. Unas líneas más gravesas. Como la de la Juve. Como la de la Juve. Ajá. La de la Juve está pasable. Pero... No, no digas la alternativa del West Brom. Parece como Catsup. O sea, no. Che, la era de McDonald's. Sí, parece... Parece de McDonald's. Después, ¿cuál toca? No... No veo. La del West Bromwich. Ah. Es... La de local. La de visitante. La verdad, no me gustan. Porque es como que el West Ham... Otro equipo que intenta basarse en lo tradicional. Pero se queda ahí. Sobre todo la de visitante se me hace más fea que la de local. La de local, pues... X. Para mí me va en regular. La de visitante para mí me va en malo. No se me hace algo llamativo. Se me hace algo feo. Y la de... Y la alternativa lo mismo. Es una playera negra ahora combinada como con dorado. Esa sí se me hace bonita. Pero como ya hemos dicho, es difícil fallar con el negro. Pues yo, la verdad, las primeras dos, local y visitante, las pongo en malo. No me gustan para nada. No es algo que a mí... A mí me agrade, la verdad. No sé, a otras personas. Y pues sí, yo sí coincido. La de... La alternativa se parece un poquito a la de Barcelona. Y pues... Y pues ese tono de... Bueno, a mí me gusta que luego ponen así en dorado, eso. Como el escudo y todo eso. Y a mí me gusta un buen. Y yo sí la pongo en bueno. Yo la de... La de local, si me hace algo feo, como mencionan ustedes. Pues eso, al fin de cuentas, es lo tradicional del equipo. No, no... Como dice, cosas no salen de ahí. Pero yo la pongo en regular. La de visitante sí está fea. Como que esas líneas parece como... De sándwich o no sé. Como que están siendo... No sé, está muy rara esa playera. Y la de... La de alternativa... Sí va a lo de Bruyne. No hay nada que decir. Una playera muy bonita. Como dice este... Sayago es algo muy parecido a la playera del Barcelona. Pero no deja de ser bonita, hermosa, bonita. Todo elegante, lo que sea. Muy bonito. Por el promedio... Bueno, entonces sí está... En... En malo. La otra en malo. Está bueno. Y la otra en bueno. Y está en bueno. Y las últimas dos. Aquí yo voy a corregir una opinión que di. La de local, si me gusta. Siempre me ha llamado la atención cómo hacen las playeras de locales. Se me hace que le quedan muy bien, incluyendo el patrocinio. Yo la dejaba en bueno. La que yo... Mejor cambio mi opinión. Se agarra un tiro bien macizo en ser la peor playera de la Premier League. La de visitante del Wolves. Con la alternativa del Chelsea. Para mi gusto. O sea, se me hace... Es de las playeras más feas que he visto en mi vida. O sea, no entiendo esa parte como que con manchas azules. ¿Por qué la cortaron? O sea, no. O sea, ¿por qué? No, mejor si cambio la opinión. O sea, se me hace la peor playera de la Premier. La del Wolves. De visitante. Pues bueno, a mí la verdad. La de Wolves. Es algo clásico. Y no es como que sobresalga tanto. Pero tampoco es como que no me guste. Yo la pongo en regular. Y yo no voy a coincidir contigo. La verdad, me gustó. O sea, no es como que me atrajo tanto. Pero me gustó. La dejo igual en regular las dos. Yo la de local. Es una playera igual tradicional. Muy bonita. Pero no a tal grado. De ser así lo top. Lo pongo entre regular y bueno. Y la de distante igual. Como dice cosas. Es una playera muy, muy fea. Parece que una señora se pintó el cabello. Y se secó con esa playera. Así. Por manchas. Es una playera realmente fea. O sea, todavía si hubiera sido como todo el torso. En ese tipo de azul. Hubiera estado pasable. O incluso como alternativa. Te la paso. Pero. Pues no tiene nada que ver con los colores de Wolves. O sea, una playera negra. Hubiera innovado mucho. Y hubiera. Hubiera gustado vaya. Entonces igual. En Gardeña. La de Wolves. Pues bueno. Ya nuestras últimas dos en regular. En Gardeña. Y pues bueno. Así terminamos las. Nuestro orden. De playeras. De qué es lo que pensamos. De la Premier League. Temporada 2020. 2021. Yo creo que quedó bien. Quedó algo justo, ¿no? Sí, la verdad. Igual en el video. Vamos a ponerles. Ya al final. Cómo quedó nuestro. Cómo pensamos nosotros de las playeras. Y pues. Ya saben. Aquí estamos. Si gustan que hagamos otro. Tire. Maker. Cualquier cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo nos quedó? Yo creo que nos quedó muy bien. Y pues. Siempre. Cualquier tipo de apoyo. Es bien recibido. De Instagram. De YouTube. De TikTok. Nos gusta subir todo tipo de contenido. Y pues. Vamos creciendo de a poco. Y pues. Siempre se agradecen los likes. Compartir. Y suscripciones. Max. ¿Quieres decir algo final? Sí. Igual. Bastante atinado. Creo que nuestros comentarios. Sí. No dejaron nada que decir. Al contrario. Creo que son unas opiniones. Bastante respetables. Y bastante. Dignas a lo que somos. Igual. Invitarlos. Como dice. Cosa. Que nos sigan apoyando. En YouTube. No hemos recibido tanto apoyo. Desafortunadamente. Pero esperemos. Este tipo de videos. Poco a poco. Vayan atrayendo más audiencia. Por otro lado. En Instagram. Espero. Pues. Empiecen a seguir cada vez más gente. Ya casi llegamos a 3.000 seguidores. No es mucho. Pero a comparación. De lo que tenemos planeado. A principio de este proyecto. Es bastante. Entonces. Igual. Motivándolos. A seguir apoyándonos. Cualquier tipo de apoyo. Como dice. Cosa. Es bien recibido. Y pues. Muchas gracias a todos. Por el apoyo que han mostrado. Saludos a mi novia. Nos vemos. Ya saben. En otro video. En la Día Deportiva. Chao. Igual. Saludos a mi novia. Hasta luego.